Claro que sí. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Súper feliz de estar esta noche aquí. No sé, ese vestido es como increíble. Es de Philly Plain, espectacular, apto para esta noche. Sí, sí. ¿Cómo te invitaron de cómo llegaste a estar aquí? Bueno, por mi agencia, mi manager, y gracias a ellos estoy aquí esta noche. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy venezolana, pero vivo en Miami. Ah, claro que vives en Miami. Vine desde Miami para estar esta noche aquí con ustedes. ¿Por qué Venezuela es tan bueno, tan serios y buenos de ser Miss Universe? Bueno, porque creo que la raza venezolana es parte de muchas mezclas y yo creo que ahí es donde está la magia. Ah, es una respuesta muy Miss Universe. Sí, 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 pero estamos muy orgullosos de ser siempre, digamos, más que gente bella, gente de buen corazón. ¿Y qué clase de modelaje haces? ¿Qué clase de campañas has hecho? Sí, bueno, trabajo con marcas alrededor de todo el mundo. Trabajo, hago campañas publicitarias. Soy brand ambassador en mi Instagram, con medios. Digamos que estoy en todo un poco. Está bien, está bien. ¿Y cómo te gusta Los Ángeles? Me encanta. Me encanta Los Ángeles más que todo para mi carrera porque es, digamos, la capital de la segunda capital de la moda porque también es Nueva York, pero aquí también me encanta. ¿Dónde te sale más trabajo, Nueva York, Miami o Los Ángeles? En Nueva York y en Los Ángeles, definitivamente, pero Miami es mi casa. ¿Cuál es tu trabajo o tu cover que es tu más grande trabajo que has hecho? Bueno, he estado en varias portadas como Maxim, trabajo con Philippe Lane, he trabajado con muchas marcas. He estado en el Miss en Venezuela también y muchos otros trabajos más. Y bueno, esta noche también es parte de eso. ¿Y tú ser tan alta es difícil encontrar un hombre? No. Bueno, es una pregunta bastante que me sonroja porque, bueno, no, la verdad es que sí, siempre como que hay muchos pretendientes, pero gracias a Dios conseguí al dueño de mi corazón y actualmente estoy con él. Qué bien. Pues mucho gusto conocerte. Gracias, un placer. Y dígame tu nombre en la cámara. Hola, soy Georgina Maceo. Ok, bueno, mucho gusto. Gracias. Super bonita. Bye, bye. Chao. Chao.